FU-CION Samsung, 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 señores, Samsung, señores, Samsung, Samsung, loco, Samsung Samsung acaba de marcar de hacer historia en tan solo 15 segundos Aunque no se ni porque me emociono, loco, si era algo que ya estaba previsto, algo que ya se lo veía venir Pero en fin, Samsung acaba de poner a todo mundo pendiente, dejarlos impactados Así que Samsung acaba de confirmar lo confirmado Señores y señoras, niños y niñas, ya acaba de confirmar lo que ya era de esperarse Lo que ya era previsto, a pesar de que ya estábamos preparados para esto desde el 2021 De hecho, desde el lanzamiento del Samsung Galaxy S21 Ultra No sé por qué muestro esto si es un S20 Plus Estás bien pecado Siempre En fin, a pesar de haber ya estado preparado psicológicamente para esto Es que, es que no Es que esto es inaudito, señores Que bueno, por lo menos yo he sido un usuario que en el transcurso de todos estos años He sido un usuario de ambas líneas Así que ya saben a lo que me estoy refiriendo El día de hoy, damas y caballos Hoy jueves 20 de enero de 2022 Aunque bueno, usted ya está viendo este video el 21 de enero Pero aún así, qué razón, ya es medianoche Así que no hay mucha diferencia Samsung acaba de lanzar un video de tan solo 15 segundos A todas sus redes sociales A todas sus plataformas De hecho, bueno, yo lo vi en su canal de YouTube Donde bueno, yo estaba laborando Haciendo acciones importantes Beneficiando a la sociedad Y me llegó una notificación Donde dije, bueno, veamos a ver qué pasa Era un video de tan solo 15 segundos Y terminó de sorprenderme A pesar de que bueno, ya estaba esperado Yo ya lo intuía, ya lo sabía Pero bueno, Samsung acaba de lanzar un video Donde bueno, comienza con no sé No sé si es el mar, el océano El mundo en sí Ya que todo mundo está al pendiente de esto Bueno, empieza con dos siluetas Donde claramente se puede notar Que son las siluetas El diseño Los recortes que tiene la serie S Podemos apreciar que en el teléfono del video Obviamente en la parte izquierda Tenemos el diseño Las ligeras curvas que tiene la serie S Y en la parte derecha Tenemos el diseño que es rectangular Que caracteriza a la serie Note Entonces esto es más que obvio Samsung nos tira en la cara Y nos dice que ya Van a fusionar ambas líneas Tanto la serie S Y la serie Note Entonces ambas llegan a fusionarse Algo que ya se lo veía venir Algo que ya se lo esperaba Y Samsung seguía tirando bomba Hasta el final del video Con el mensaje Ready to break the rules Open English señores Open English Con el mensaje Ready to break the rules Estás listo para romper las reglas Entonces esto está más que claro El próximo dispositivo de Samsung Será la unión entre la línea S Y la línea Note Si ustedes siguen al canal Siguen en redes sociales Sabrán que últimamente Hemos estado hablando De este nuevo dispositivo El Galaxy S22 Que lo más probable Es que se llegue a llamar Galaxy S22 Note Entonces ya hemos visto Distintas filtraciones Distintos posts de filtradores Que son muy reconocidos Por llegar a acertar A la final del día Samsung ya no ha estado Diferenciando tanto Estas dos líneas Desde el lanzamiento Del S20 Ultra No sé En lo personal Por lo menos Noté que no existía Tanta diferencia Tanta caracterización Por parte de cada línea Obviamente por parte De la línea No teníamos El resaltante S Pen Pero Samsung Mató esto Con el lanzamiento O mejor dicho Darle la compatibilidad La caracterización Al Galaxy S21 Ultra De tener la compatibilidad De las funciones Con el S Pen Obviamente no tenía El agujerito O el portador Del S Pen Es decir Tú tienes el S21 Ultra Y tienes que comprar El S Pen Aparte El Stylus Para darles Todas las funciones En esta ocasión El futuro Galaxy S22 Ultra O lo más probable El Galaxy S22 Note Ya venga Con el compartimiento Para el S Pen Sellando definitivamente La unión Entre ambas líneas Y también se podría decir Que matando Ambas series Bueno no me cansaré De decir que esto Ya era algo De esperarse Y por qué Porque Samsung Últimamente Ya no ha estado Dando mucha caracterización A cada línea Y por qué pasó esto Es porque se preocuparon Pusieron más atención A su nueva línea Que son los foldables Los dispositivos plegables Desde el lanzamiento Del Galaxy Z Fold 1 Y el Galaxy Z Flip 1 Ya saben que este modelo Este tipo de dispositivos Toda esta tecnología Ya está entrando En auge Y todas las marcas Quieren destacar En esta nueva tecnología En esta nueva tendencia En esta nueva era De dispositivos móviles Y obviamente Samsung no se quiere Quedar atrás Samsung quiere estar Entre las primeras O ser la primera marca En ofrecer mejor innovación En ofrecer mejores dispositivos Mejor tecnología En esta nueva serie De dispositivos Foldables O plegables Entonces pudimos Apreciar el lanzamiento Del Galaxy Z Fold 3 Que fue una completa Barbaridad Una completa locura Donde todo apuntaba A ser innovación A que bueno En lo personal Tuve la oportunidad De probar el Z Fold 3 Les voy a ser honestos Yo tenía mucha ilusión Estaba emocionado En probar el dispositivo Pero cuando lo tuve En mis manos Como que fue No se Fue una reacción distinta No es lo que yo esperaba Pero aun así Lo que si puedo Admitir y aceptar Es que existe Un poco más de innovación En comparación A otras marcas A que quiero llegar Con todo esto A que la marca Se está preocupando más En esta nueva serie De dispositivos móviles En esta nueva serie De dispositivos foldables Así que quieren estar Sobre otras marcas Y obviamente Por darle mejor importancia Más innovación Más tecnología A esta nueva serie De foldables Sam's Ya se está Despreocupando un poco De ambas líneas Así que por lo menos Como opinión personal Opino Veo que fue una excelente Decisión Para no dejar Tan atrás Dejar tan muertas Ambas líneas Y unirlas Y hacerlas uno solo Para bueno Brindar una mejor experiencia De usuario Brindar mayor tecnología Para que si el usuario final Tenga una mejor experiencia Con especificaciones potentes Y dignas Para un dispositivo De gama alta Sobre todo Para el precio Que estamos pagando Ya que recuerden Que los dispositivos De Samsung No son para nada baratos Obviamente los dispositivos De gama alta Así que bueno Samsung acaba de hacer historia Acaba de volver crazy A todo mundo Con esta confirmación Tanto a fanboys Gators Usuarios Competencia En fin Samsung la acaba De romper con este video Así que debemos de estar Pilísimas Y más que atentos Para este futuro Galaxy Unpacked Que va a ser una Completa locura Donde tenemos confirmado Al primer dispositivo Fusionado entre la serie S Y la serie Note En fin Todo apunta a que El nuevo Galaxy S22 Note Sea un completo Éxito En el mercado De la gama Alta premium Últimamente hemos podido Visualizar Toparnos con distintos Renders Con distintas Filtraciones Donde tenemos A un dispositivo Donde se nota Claramente La fusión De ambas líneas Tenemos también Por aquí El módulo de cámaras Que obviamente Resalta Se nota Un módulo Un diseño De la línea S Un diseño rectangular Que obviamente Caracteriza a la serie Note Obviamente Vuelvo y repito Este dispositivo Ya está confirmado En que vendrá Con el compartimiento Para el ESP Según filtraciones Obviamente Samsung quiere romperla Con este nuevo lanzamiento Ya hicimos un video Contando todas las filtraciones Y todo lo confirmado De este nuevo E increíble dispositivo En fin Como ya lo dije Samsung acaba de confirmar Lo confirmado Así que debemos estar atentos A este próximo lanzamiento Que va a ser una completa locura Y marcará la historia En el mercado móvil Y obviamente Dentro de la propia marca En fin En comentarios Déjame saber tu opinión Estás a favor de esta fusión Estás en contra Y que obviamente Existirá ambos bandos Ya sabes que siempre Estaré acá abajo Para leerlos Para responderlos Y dejarlos Su respectivo corazón Si te gustó el video No olvides dejar tu valioso like Si eres nuevo por acá Te invito a que te suscribas A este humilde canal Y en fin Eso fue todo Me la saco Y cuídense Ay que bruto Loco No olvides dejar tu opinión No olvides dejar tu opinión No olvides dejar tu opinión